¿Qué te dio a ti la pandemia? Porque obviamente los músicos creo que nos acercamos más a nuestra intimidad nuevamente, ¿no? A mí me dio algo bien valioso, fue una tragedia y obviamente se nos fueron amigos y familiares a todos y fue algo en general muy triste, pero hablando de carrera a mí me dio algo muy bueno. Me di cuenta que por más y que yo lo concebía como una actividad secundaria, ya tenía varios años produciendo como mi primera actividad. Yo volteo ahorita y veo el calendario y digo, ¿por qué no me daba cuenta lo que más hacía era producir? Tal vez porque estaba dentro del estudio añorando el toking del fin de semana o pensando en todo lo de la banda, pero los primeros meses de mucho pánico luego se vieron llenos en el estudio y realmente mi vida afortunadamente cambió muy poco. Obviamente dejé de tocar, pero el otro lado que ya se había convertido en la actividad principal, pues es idéntico, es estar encerrado en un estudio de grabación y afortunadamente hubo chamba parejita, o sea, me la pasé haciendo música dentro del estudio. Me dio COVID 300 veces, o sea, yo estuve sin vacuna terrible, con vacuna posteo, pero no tanto. ¿Todo bien? Todo bien, digo, la primera se estuvo muy hardcore, muy hardcore punk, pero bien, o sea, afortunadamente estamos aquí para contar la anécdota. Y hubo, habíamos terminado unos meses antes una producción, mi primera participación con José Madero, que fue el Salmos, y se vino la pandemia y estaba bien frustrado que había solo tocado como seis shows de ese disco. Pero al disco, no sé si también porque la gente se encerró y estábamos escuchando más música, le empezó a ir muy bien, entonces hubo como mucha chamba atrás de ese disco. Y también muchos meses de las pandemias nos metimos a hacer un disco que justo el fin de semana cerró en la Auditorio Nacional, El Yalo, y también muchos otros proyectos. Entonces, yo hoy volteo a ver la pandemia con una óptica de que me enseñó que ya estaba yo como siendo productor el tiempo completo, para bien o para mal, me enseñó a vivir sin Jumbo. Y ahora que regreso, regreso con una frescura, porque Jumbo durante muchos años mantuvo cinco familias. Entonces, ese peso, quieras que no, se acaba metiendo sí o sí con lo creativo, con la dinámica entre nosotros, con las agendas familiares, personales, es bien complejo. Entonces, decir, a ver, te quito el tapete, te caes al pozo, ya cuando te asomas dices, ok, vamos a hacerlo por gusto, vamos a hacerlo porque se siente bien, y no con estas cuotas de se necesitan tantos shows, o yo estoy en esta necesidad, yo tengo este proyecto de vida que no es a veces el mismo que el de tu socio. Y entonces, sí, otra vez, con cosas tan terribles que nos trajeron, a mí me acompañó con cosas muy positivas a nivel carrera. ¡Gracias!